No es justo que pase esto. La empresa tiene que salir adelante, ¿no? Sí. Si yo llego a ver en mi computador siempre este tipo de cosas, no podemos funcionar. Pero, ¿qué es eso? Muerto el chivo, niña. Aquí está su material. ¿Acaso no has notado de repente? Al regresar, padre de familia no se suicida por amor a sus hijos. Tengo. Mire, comadre, de lo que es capaz un papá por un hijo. Oiga, eso es amor. Ay, sí, comadre, de lo que es capaz un hombre por amor. Hasta de botarse por la borda, como su jefe diga. ¿Hale visto esa pelita? A ver, comadre, no empiece. Usted sabe que yo trabajo con ese señor solo por necesidad. Uy, además a mí no me gusta. Uy, ahí come ese animalito, ese cuy que parece un ratón. Uy, no. Nunca diga desagua, no es de beber. Ay, Dios, ni lo permita. Déjeme tocar madera, comadre. No, no, no. Oiga, le quedó riquísimo el estofado de pollo. A diga. Oiga, madrina, ¿y a qué hora es que sale mi cholito? Hágate a fe. ¡Eh! Aquí está el reportaje. Demasiado tarde ya empezamos el noticiero. Pero no es la primera vez que llega un reportaje luego de iniciar el noticiero. Todos los reporteros lo hacen. No te pongas así, te vas a arrugar demasiado pronto. Licenciado, dejen que el reportaje salga al aire, les juro que estoy un monstruo de bueno. ¿Qué tienes ahí, María Graciela? Que lo lleven al TVC2. Ya va a haber esquetido en estilo en cebollanesco y guayarinesco que romperá ranking de sintonía. Raitín. Es que mi inglés hay bonita de correr. Lárgate de aquí. Ay, espérense un momentito que ya mismo sale mi cholito a la televisión. Ay, madrina, ¿qué iba a decir? Mi cholito estrella de televisión. Oiga, pero usted no se va a hacer échale muy muy cuando ella tenga fama y sea rica y todo. ¿A mí? ¿Rica? ¡Famosa! Ay, no me hagas reír. Conductor con esa pinta. Es que, bueno, yo le quiero a mi yerno, pero es que ser realista, pues, en la televisión. A uno le gustan, sí, bien salen esos guapos, hermosos, ojiverdes, no cholos. Ay, comadre, usted sé que es bien pesimista. Debería hacerse una limpieza en la lengua. Informo para ustedes, María Graciela Echeverría, Imagen TV. Ay, mi cholito salió en la televisión, lo vieron. Ay, qué lindo. Mi corazón de madre no podía fallarme, yo lo vi. Ay, qué lindo que se lo vio. Comadre, comadre, perdón. ¿A qué hora? No lo vi. Pero ahorita no lo veo. Ustedes sí que son ciegas. Ahorita salió ahí un ratito. Ay, salió con esa cosa que él dice, ¿cómo que se llama? Elud, elud. Eso, elud, qué lindo. Oiga, pero yo no lo vi. Sí, ahí salió. Qué lindo. Muy bien, María Gracia, te felicito. Ay, gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Niña, ¿por qué no te das cuenta que es tu infil de servidor? Que es tu infil de servidor. Estás sufriendo. Niña, no tengo carro, pero en buseta yo, en coleto yo. Te llevo al cielo. No te hagas la dura si eres buena. No te hagas la apretada, mujer bolera. Monstro. Si se trata del amor, yo soy un monstruo. Yo vivo, yo mi persona, soy un monstruo. Prueba de mi sex a mí. ¡Hasta! ¡Eh! ¡Va a sacar la chacleta! ¡Borra, muéna, 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 muéna! ¡Se acabó! Me parece tan bruta la hijita de papi. Me parece increíble que ella haya hecho algo interesante. María Gracia, felicitaciones. Felicitaciones, María Gracia. Excelente trabajo de todo corazón. Lo has hecho excelentemente bien. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que solo hago mi trabajo. Se da cuenta, niña, se dio un boxeo de buenos reportajes. Hay que así, hay que meterle así todo ese sentimiento a la noticia. Y se vean de soletas. Permiso, permiso, permiso. Ya me está empezando a ir bien con la niña. Permiso. ¡Vamos! 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 ¡Llegadio! Ay, amiga, te cuento Cuéntame, cuéntame Hice un reportaje buenísimo Y todos en el canal me felicitaron Ay, Mary Grace, congrats Se lo mereces en serio, amiga Gracias, gracias Yo también quiero, te juro O sea, es como que necesito que me dejes unos tips O sea, tú sabes millón del tema De noticias y todo esa vaina O sea, yo necesito porque como que Quiero que mi programa tenga un rating increíble Que sea de lo más cool Te necesito, entiendes Amiga, te voy a pasar unos consejos que aprendí buenísimos A ver que tus reportajes te quedan ahí Sí, 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 por último por medio Aquí está la mujer del momento María Gracia, eres la nueva estrella de Imagen TV Te felicito Gracias, Nico, gracias Gracias, la verdad es que como el día horrible que tuve ayer Esto es justo lo que necesitaba Gracias O sea, hello O sea, yo no soy un pedestal aquí parado Para que me ignores, Nicolás Ay, Cocotita, pero estabas felicitando a María Gracia por su trabajo O sea, pues yo también quiero hacer trabajos como ella Y esos reportajes de noticias increíbles Para que me felicites, pues Cocotita, usted hace unos reportajes muy bonitos No, 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 no es lo mismo Ser un reportaje de una mascota Ponerle el micrófono a un sapito Que hacer un reportaje de un suicidio, pues Nicolás Ay, no, no, Cocotita No, no, no Bueno, Nico, Nico ¿Has visto a Juanfer? Necesito contarle esto Él es el único que no me ha dicho nada ¿Tú no quieres decir? María Gracia Juan Fernando tiene que estar haciendo algo Tú sabes tantas cosas que hace en el canal Tiene que estar gestionando Yo qué sé Sube, baja Haciendo tantas cosas Sí, sí, pero me muero Me muero de las ganas de contarle Tengo que contarle María Gracia Ya va a aparecer Juan Fernando ¿Qué les parece si para celebrar Vamos a comer Buena idea Me gusta, me gusta, sí Sí, pero ¿a dónde? Yo no puedo salir del canal Soto Me mata Ah, Erfanita, no te preocupes Solucionado Comemos aquí abajo ¿Qué? Nicolás, por favor, suéltame O sea, odio esos comentarios Chut, ¿qué haces? O sea, se me erizan los pelos, por Dios ¿Cómo vamos a comer aquí abajo? O sea, hazlo Colorada, tráigame la carta, por favor Mira, tira parada acá No se lo amparó Está bien Colorada, un guetallerino más ahí No hay ¿Voy? ¿Cómo que no hay? Como la cosa colorada ¿Y Aurora qué como? Michael, ya se nos acabó todo Solo tenemos un cocolón Pero vea Cocolón Eso no hay problema Póngale un cerro cocolón A mi pana con harto limón Eso sí, pero ráspeme la hoja Déjeme raspar Déjeme raspar Eso, para ahí Se me hace agua la boca Ahí le puse el último poquito Gracias Muchas gracias, colorator Todo bien Oye, mira, mira Este, tu juego Demore, ya, demore Te hicieron así Bueno Ya llegamos No, mejor vámonos a comer a otro lado Ese lugar es horrible Amiga, ya te dije que no puedo salir del canal Además no le he contado a Juan Fernando Estoy que lo llamo y no me contesta No sé qué pasa Mi pana, por favor O sea, te lo juro que se me va el hambre Ese lugar es un chuterío De lo último Juan Fernando tiene que estar haciendo algo Tú sabes tantas cosas que hace en el canal Tiene que estar gestionando Yo qué sé Sube, baja Haciendo tantas cosas Me muero, me muero de las ganas de contarle Tengo que contarle María Grecia Ya va a aparecer Juan Fernando ¿Qué les parece si para celebrar Vamos a comer? Buena idea Me gusta, me gusta, sí Sí, pero ¿a dónde? Yo no puedo salir del canal Soto Me mata Ah, hermanita, no te preocupes Solucionado Comemos aquí abajo ¿Qué? Nicolás, por favor, suéltame O sea, odio esos comentarios Chud ¿Qué haces? O sea, se me erizan los pelos Por Dios ¿Cómo vamos a comer aquí abajo? O sea, es loo ¿Colorada? Tráidame la carta, por favor Mira, tira para acá No se lo amparó Está bien Colorado, un guetallerino más ahí No hay ¿Voy? ¿Cómo que no hay? ¿Cómo la cosa, Colorado? ¿Y Aurora qué como? Michael, ya se nos acabó todo Solo tenemos un cocolón Pero vea Cocolón Eso no hay problema Póngale un cerro cocolón A mi pana con harto limón Eso sí, pero ráspeme la olla Déjeme raspar Déjeme raspar Eso, Karen Se me hace agua la boca Ahí le puse el último poquito Gracias Muchas gracias, colorator ¿Todo bien? Oye, mira Este, tu juego Demore, ya Demore Te hicieron así Bueno Ya llegamos No, mejor vámonos a comer a otro lado Ese lugar es horrible Amiga, ya te dije que no puedo salir del canal Además no le he contado a Juan Fernando Estoy que lo llamo y no me contesta No sé qué pasa Nicolás, por favor O sea, te lo juro que se me va el hambre Ese lugar es un chuterío de lo último O sea, mira eso La rica presa Está buena, tío Qué buena presa Hey, cocotita, hay gente Cococha Cococha, igual así aquí come esta gente María del Rosario Cococha Pero qué te pasa, mi amor Te quedaste en el limbo A ver, niño Si usted gusta, yo le puedo así usar mis influencias con la colorada para pedirle ahí que No sé, que me le sirvan así un suculento cocolón Con un bollo y le pone limón ¿Ves? Y este cocolón es para usted Es like No, no, muchas gracias Gracias, gracias ¿Seguro? No, gracias, gracias Con provecho Ahí está el carro de Juan Fernando Él está aquí Le voy a contar A estar en la oficina o en la producción No, gracias No, vaya, espera que se baje ¿Por qué? Estoy esperando ese momento de cerrarse Está llegando, está llegando y viene a verte No Sorry, niño, no te vi Sorry, la plena, sorry Bambá, ¿qué te hicieron? ¿Qué es eso? Huele a cebolla Choro ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo ese hombre, mi amor? Ay, fíjame, doña Miraclosa ¿Cómo puedo hacer para saber si mi marido me está engañando o no? Las cartas te lo dicen todo Aquí dice Que tu marido no tiene otra mujer Pero este ocho de espadas Aquí hay un problema Un problema fuerte De deudas Uy, pero no me ha dicho nada Será por eso que anda tan extraño No sé, pero no te preocupes No te preocupes Que aquí estás con Rosa la Milagrosa Tranquila Tranquila Tú lo que tienes que hacer Es limpiar tu casa Es limpiar tu casa Con esta poción Tú la diluyes en agua fría En un vaso Y la pones al sereno Con la luna llena Y con esta vela amarilla Incendida No te olvides Ay, gracias, doña Miraclosa ¿Y cuánto le debo? Tú no me debes nada Tú no Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad de 35 dólares Es tu voluntad Permiso, doña Miraclosa Por la muerte Venga Ay, muchas gracias Ay, ahora me voy Porque mi chofer Me está esperando afuera Pero ¿Y por aquí lo roban? No Y no te preocupes Que tú estás protegida Que mi poder No te preocupes Tranquila No te preocupes No te preocupes Muchas gracias No te preocupes 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 Soy decente No quiero que hable la gente Yo soy niña De mi casa Inocente Me merejaste Va a ser la vieja esa Que se le queda Hola chicas ¿Cómo están? Este Siomi, mira Aquí te trae Silver Quiñones Mi pana que yo te hablé Él es titular del equipo El man te quiere contratar A ti y a las divas ¿Un contrato? ¿De verdad nos quieren contratar? Claro Mucho gusto Soy Xiomara Hola Hola, ¿qué tal? Ella, ella es Soy D.S. Jocelyn ¿Qué tal? Tú eres Xiomara La artista Sí Olga me ha hablado muy bien de ti La plena que es bonita Está buena Aguanta, aguanta No, no, no Aquí, aquí, aquí Ay, ay, ay Ay, ay ¿Por qué no es eso? Mi boyfriend Oye, si boyfriend Fue un accidente Pues mi hijita Todos nos puede pasar Sí, una, sí Suéltame Suéltame Que ahí nos puede ver Sí, sí, sí Además Nicolás Me está buscando Salí corriendo a la cafetería Nicolás Ya me tienes harto con Nicolás Yo no sé que le ves Ese sancocho de panza Ya está limpiando La camisita La manchita Así ¿Quién es tu jinete? Yo soy tu jinete Y mi hijita Esto Esto Don Toch Mi animal Toch Toch Recontra Toch Te contrató Mosto, 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 mosto En serio Que ahí no puede ver Con las manos de la masa Y eso sí que sería Terrible, terrible ¿Ok? ¿Ok? Me duele Ay, me duele Ok Juan Fernando ¿Qué significa esto? Eh No, mi amor Eh Perdón Perdón Mi vida No es lo que parece Bueno Es un beso de actriz Yo estoy haciendo mi trabajo Sí Don Fernando Campos Herrera ¿Quién te has creído que soy yo? Yo no voy a permitir Que me estés engañando Por favor Con una cualquiera descarada horrible Escúchame bien Que esto te quede bien clarito Yo no te lo voy a perdonar Me estás escuchando Y tú lárgate Lárgate de aquí A ver, a ver, bebé Estás armando un drama Donde no debes armar Lo que pena con todos los empleados Corazón, ¿ok? Debo revisar el talento Que entra a este canal, corazón ¿Ah, sí? ¿Tú lo llamas? ¿A eso talento? Por favor ¿Tú qué crees? Que soy el... ¿Qué estás besando? Señorita, mire Por favor Llévele su hoja de vida a Pancho Bueno Él le anota los datos Mira, bebé Que tarada que eres, ¿verdad? Es que Mira Mira con quién No, por favor Bebé Fue un beso inocente Una cosa de actriz De bueno Es una... No pasa nada, bebé Sí, sí, sí No te atrevas a tocarme ¿Ok? No te atrevas Tú te quedas con tus actrices Con tu casting Con tu canal Con todo Yo me voy de aquí Ay, qué linda Linda, ven, Loti Ven, eso Ven, 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 Loti Ven ¿Es suya? No, solo soy su entrenador Se llama Loti Linda la nena, ¿verdad? Es linda Sí Pero es mansa Súper mansa Súper mansa La entrenamos muy bien Pero es un poquito distraída Son los gajes del oficio ¿Y usted es su entrenador? Sí, sí, sí Lo que pasa es que en las casas de niñas Usted sabe que pagan súper bien por ese trabajo Y por eso lo hago ¿Entienden, no? Ajá ¿Y quiénes aprenden más rápido? ¿Los machos o las hembras? Bueno Todos son buenos Pero depende de qué quieran aprender ¿Quiere que le haga una demostración de lo que sabe? No No, gracias Ya entendí Chao, Loti Chao Ok, Loti Eh, eh, eh Fue un beso inocente, mi amor Tranquila ¿Ah, sí? Un beso inocente, Juan Fernando Cielo, corazón gordita, mamá ¿Qué le hiciste mi amiga, Juan? Ah, no le he hecho nada Está histérica Está en sus días Yo qué sé ¿Cómo que está histérica? Eres un degenerado Eso es lo que eres Tú también, ¿ah? Escúchame Degenerado La estuve tratando de sacar del canal Y no pude Te estaba mandando mensajes al teléfono ¿Cómo mandándome mensajes al teléfono? Si todo el tiempo estuve pendiente No estabas pendiente Sí, señor No puedes estar pendiente Está apagado el teléfono ¿Cómo va a estar? Ay, yo Por lo que arreglé mi contrato con el delfín Entonces ya, pues yo decidí Contratar a las chicas Ya, ok Para que se ganen su tiempo Ya, momentito Estoy hablando yo O sea Que usted no las ha visto actuar O sea que usted va a contratar artistas Que no ha visto En una fiesta Que usted no sabe por qué se va a celebrar Aquí me huele a gato encerrado ¿Sabe qué? Tenga la amabilidad Y la gentileza de salir de mi casa Porque usted no va a hacer perder el tiempo a mi niña Espere, doña Rosa Mire, yo le voy a explicar Lo que pasa es que Hemos organizado una fiesta Donde va a haber hartos futbolistas Y usted sabe que donde hay hartos futbolistas Las van a ver a las divas actuar Harto billete le va a entrar Hágame caso, doña Rosa ¿Qué harto billete? Ni qué contratos, ni qué nada Se me van inmediatamente de esta casa Ustedes vienen solo a perder el tiempo A par de vagos desgraciados Abra rápido la puerta Usted mismo Usted mismo, déjase Chaolín Adiós Oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo votaste? Ahora no me van a contratar Mijita, por Dios, Marita Eso es una mentira de vagos de Holger ¿Cómo va a ser una mentira, mamá? Si yo soy un futbolista Yo tienen plata Por tu culpa yo no voy a ser cantante nunca Tú no eres ninguna milagrosa Tú eres una bruja Si, Omara Mira, no seas atrevida con tu madre Porque eso es un engaño Una mentira del vago desgraciado Ladrón sin vergüenza Fernando pudo haberme hecho esto a mí Y aquí en el canal No, yo total a mí María Gracia En nombre de todo el equipo de reporteros Quiero felicitarte por el excelente trabajo Que has realizado hoy Demostraste mucho talento Casi como yo Gracias, muchísimas gracias La verdad es que me he esforzado por mejorar Para hacer un trabajo a la altura de este canal Niña María, gracias Es agradable que ustedes, compañeros Reconozcan el esfuerzo que he realizado Una vez más, sus palabras me hacen crecer Muchísimas gracias Confío, María Gracia, en que sigas realizando este tipo de reportajes Un aplauso para ella Gracias ¡Qué aplaudimos, ñaño! Se lleva todo el cristo esta mamá Y caretuca dice que hizo todo el camello Y nada de nosotros Sí, no dijo nada de nada Ñaño, está bien que la apoyes Pero la mamá, la mamá te aplicó la del sabido, ñaño O sea, ni siquiera mencionó tu nombre Y estamos ahí parados Y la mamá, ya te nota, pues, ñaño Tranquilo, ñaño, ya verás que algún día me va a dar las gracias Sí, hasta un beso te va a dar La mamá te está viendo la cara Y esa cara todavía María Gracia María Gracia María Gracia María Gracia, no me queda otra que reconocer el excelente trabajo que has realizado Muchísimas gracias, licenciado Soto Sí, sí, te has destacado mucho últimamente Los trabajos han estado bien Y este ha sido una maravilla Así que creo que mereces que te recompense ¿Sí? Sí, sí Te voy a ayudar y te voy a complacer Ya no vas a tener que preocupar por ese mequetrés de chofer que tienes ahora ¿Cómo? ¡Caramba! Es que estas niñas me hacen tener un coraje ¡Oh, madre! ¿Qué es lo que le pasa? Con tantos griteríos hasta la esquina se le escucha Ay, comadre, mejor ni me haga acuerdo Porque es que este vago de Lorger me vino a hacer mala sangre Ay, como está enamorado de mi Xiomara Viene con un negro Dice que es jugador de fútbol Aquí firme un contrato que no sé qué ¡Chó! ¡Chó! Les mande sacando Ay, comadrita, la verdad es que ese muchacho está perdido A mí me da mucha pena Bueno, pero yo ahora estoy contenta Nadie me va a quitar la alegría de haber visto a mi Cholito en la televisión Se da cuenta Dios aprieta, pero no mata Ay, comadre Bueno, o algo así Ya ¿Y usted está segura? Porque yo no vi nada Ay, discúlpeme Lo que pasa es que la gente es chismosa Yo no, yo no Si habría salido en la tele, mi tiernito Ya se hubiera armado el relajito Ay, comadre Mi Cholito salió en la televisión Yo lo vi en las noticias, como él dijo Ay, usted ¡Comadre, comadre! Venga Oiga, no se ponga así Mejor aprovechemos y le leo el tarot Así descubrimos su pasado y su presente Y podemos vaticinar el futuro ¡Asumo! Ay, no, 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 comadrita Usted sabe que a mí esas cosas no me gustan No me gusta que me lean las cartas Yo sé Comadre Las cartas nunca fallan Doña Rosita, doña Esther Buenas tardes Buenas tardes, mi hijita Doña Esther Mi ñañas ¿Terminaron de ensayar? Sí, sí, ya terminaron Sí, ya se fueron Muchas gracias, doña Esther Pasé bien Igualmente Hasta luego Hazón, hazón Que se me vaya lo malo de mi casa Cristo Jesús Cristo del consuelo narcisita Si le vio Esa mujer, mi comadre Es una Yo le vi Hace un momentito Que se estaba subiendo En la camioneta Del partido de Don Silverio Ay, comadrita No seas mal pensada A lo mejor fue el taxi amigo Que la vino a recoger Pues amigo Camioneta Comadre Mire Si no le vio Toda bañadita Y oliendo a perfume Jabón de rosas ¿Qué cree que se fue a hacer Con ese viejo? ¿Alguien gringongo? No, pues si estaba oliendo Todito A sábanas de motel Piensa mal Y acertarás Como decía Dios mío Lindo Diosito Dios me ampare De su lengua Uy, ya usted me ha dejado Sorprendida Con esa nariz Dios hormiguero Que tiene Bueno, comadre Usted me está ofendiendo Pero sabe que le perdono Porque si vio esa falda No era falda Era bufanda Y si vio esa blusita Llena de huecos Oye, no se le veía el ombligo Sino hasta el apellido Una mujer con dignidad ¿Usted cree que se viste así? Una mujer que se haga respetar Con eso Permiso Alguien vio mi cartera Hasta acá Permiso, madrina Sí, Amara ¿A dónde crees que tú vas? Y así Así como te dije, María Gracia Te voy a librar De ese detestable cholo Que tienes como chofer Y te voy a poner otro ¿Te parece? Agradezco su interés Licenciado Soto Pero ya he formado Un equipo de trabajo Y no quiero hacer cambios repentinos Pero si tú misma Me pediste Que te cambiara Ese cholo El día de ayer Sí Pero ya cambié De opinión Ah, sí Está bien Yo solamente quería Complacerte Pero eres muy difícil De complacer Como veo Y también solamente Eres mujer Y eres voluble Así que Con permiso ¿Y a este qué le dio? O sea, Zoro Estamos locos No sé, no sé Y no me interesa No puedo dejar de pensar En lo que me hizo Juan Fernando Me siento tan humillada, Coco Ah, sí Amiga Qué pena Pero bueno, no importa Déjalo atrás Respira Ya, tranquila Ya, no importa Ay, es que cada vez que me acuerdo Lo quiero matar No, no Tú lo que tienes que hacer Es escucharme a mí Que soy una mujer con experiencia Que me han pasado miles de veces Esas cosas Escúchame bien Lo que vas a hacer Es hacerle lo mismo Que él te hizo ¿No entiendes? Para que sufra ¿Sí? Sí Vamos Mira, Xiomara Tú no sales de aquí Yo te he enseñado Que una mujer que se respete No sale a la calle Vestida así Así que te cambias ahorita Pero mamá No tiene nada de malo En mi ropa Así está la moda La verdad Qué moda ni qué moda Mira, mientras tú vivas En estas cuatro paredes A mí me respetas Y ya te ordené que te cambias Así que te cambias Porque tú no salís ni a la esquina No me voy a cambiar Porque yo ya estoy grandecita Así que permiso Oye Mara, es que ahora sí Te quedaste sin muela Y sin ningún diente Porque yo te saco Pero es que la sangre estará aquí Tranquilícese, comadre Mara Ay, comadre Si no, cómo me está tratando Miguel ¿Sabe qué, comadrita? Yo me voy Y la dejo Porque dejé el puesto De don Segundo solito Y usted sabe Cómo se pone ese señor De cargoso y perecozo Oye, comadre No se olvide de lo mío Yo ya mismo voy Sí, yo la espero Ya Esta muchacha Muchacha Y no encuentro el celular Para llamarle Se va en esa facha Pero ¿dónde? ¿Dónde tengo? Don Alfredo Usted nomás pida cualquier cosa Que yo estaré dispuesto A hacerlo inmediatamente Usted sabe Usted es irreemplazable aquí Yo humildemente trato De suplirlo Pero en realidad Usted hace muchísima falta Usted que es mi mentor El hombre a quien yo sigo Yo hago lo que puedo Soto, dígame de una vez ¿Qué es lo que está pasando Con Juan Fernando? Ah, con Juan Fernando Esa es una muy buena pregunta Le diré, le diré Yo no es que me guste el chisme Pero Señorita, por favor Continúe con sus quehaceres Juan Fernando llega Cuando le da la gana No hace lo que tiene que hacer Al final tengo que terminar Haciendo las cosas Yo que estoy muy ocupado Y que sé muy bien Como a usted le gustan las cosas Porque yo lo sé muy bien Si dejáramos el canal En manos de Juan Fernando Ah, qué dolor de cabeza Que sería No puedo creer Que sea tan irresponsable Juan Fernando Y que no está manejando El canal como es debido Y esa que no le he contado Una Es la misma de siempre Anda enamorando A toda chica secretaria De aquí del canal Pero La que le hizo a María Gracia Ay Esa sí fue tremenda Lo encontró besándose Con una de las modelitos Allí en la oficina Yo lo quise detener Pero estaba muy ocupado Usted sabe Es que Juan Fernando Es un irresponsable Y yo me tengo que estar Encargando de todo Esto no lo puedo tolerar Eso es lo que yo también digo Ya basta Marcia Nos regresamos inmediatamente Nos hablamos otro ¿Eso se mueve? Alfredo ¿Qué me estás diciendo? Si la noche recién empieza Nos regresamos inmediatamente A Guayaquil, Marcia Ay, Alfredo ¿Por qué? Si nuestras vacaciones Todavía no terminan Tú me prometiste Que nos íbamos a quedar Mucho tiempo más en París Imposible ¿Qué? ¿Le pasó algo a Patricia? ¿O a mis plantas? No, a Patricia No le ha pasado nada felizmente A tus plantas no sé Porque se las encargaste Al irresponsable De tu hijo Juan Fernando Aló Aló, Álger ¿Qué fue decirme? Aló, Álger ¿Dónde estás? Yo estoy en el estadio ¿Por qué? ¿Pero por qué lado? Aló ¿Pero por qué lado? ¿Qué lado de la cancha? Aló Hola Ay, hola Me hiciste asustar ¿Cómo estás? No tan bien como tú ¿Qué te has hecho? Estás Preciosa ¿Te gusta? Me encanta Nada, yo estaba viniendo acá Porque quería pedirte Disculpe porque mi mamá El otro día se portó grosera Entonces, este Y vine porque Porque, ¿sabes qué? Sí quiero firmar ese contrato ¿Serio? Ya, pues Ya, pues dime lo que tengo que hacer Yo lo hago Eh, ya Entonces vamos a los camerinos Que ahí en mi casillero Tengo el contrato A los camerinos Pero, pero ¿Por qué mejor no lo traes acá? ¿Qué? ¿Me tienes miedo? No, yo no tengo miedo Sino que yo decía para Para Ahí vamos A ver dónde es ¿Te das cuenta? Todo el show Que armó este hombre Quiero que lo sepas Tengo que hablar Con Juan Fernando Necesito que me dé Una explicación de todo esto Sí, yo sé Pero tranquila Remember Mary Grace Todos mis consejos Acuérdate que a los hombres Hay que maltratarlos Hay que pisotearlos Porque son una porquería Son unos mosquitos Es una plaga Lo que son los hombres Todos son iguales ¿Ok? Así que tranquila Hay que pagarle Con la misma moneda Hazme caso La cococha ¿A quién no le hace caso? Mary Grace Ok, no El amor Pena Tú estás bella Ahora sí entra Los recueltos ¿Y se han ido? Ay, sí Y tú tan preocupada Por ese Yo no puedo creerlo Mary Grace O sea, en serio Te lo digo O sea, de todo corazón O sea, mi Nico María La cuarta parte Lo que te hace Tijuanfer Yo estuviera vuelta loca O sea, aló Me muero ¿Y ahora quién será? Hola ¿Cómo contestes? Hola 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 Aló Mary Grace No entiendo ¿Para qué llaman Si no van a hablar? No entiendo Porque es la otra Obviamente Sí, sí, sí No, mira Es la otra Que está llamando A martirizarte Todas las mujeres Son una Quieren verte así Si todas son una Obvio Menos nosotras dos Pero de ahí Todo el resto sí Obviamente quieren verte mal Pero espérate Si es ella La que me estaba llamando Significa que no está con él Ay, cococha Claro, no Ella no está con él Pero otra sí está con él La otra de la otra O sea, es mujería No, Juan Fernando Tranquila Tranquila, tranquila Pero es que uno No se puede demorar Una hora Cambiándose una camisa Fueron diez minutos Juan Fernando Ya estamos aquí Ya, ya llegamos Perdona Todo tu closet rosado No, simplemente fashion Bueno, ¿y qué? ¿Cuál? ¿Tú crees que con flores María Gracia va a disculpar Lo que le hiciste? ¿Qué dice el código De los enamorados? Sí, sí Si una mujer está enojada Lo mejor para el perdón Son flores, viejo No, loco Pero igual La embarraste, ñaño Bien Me tienes destrozado el corazón No sabes Por el piso No Pero, Juan Fernando ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a María Gracia? ¿Estando ella en el canal? Deja el drama Simplemente me estaba divirtiendo Con una cholita Y ya Diversión, diversión No la estaba engañando Vamos a ver Yo te ayudo, tranquilo Aquí estás Mírame ¿Por qué tengo a la cocucha en mis pies? Sí, no, por el rosado Me imagino que te persigues Este es, este es ¿Y si no ser mejor uno más rojito? No, no, no A las mujeres les gusta así Bueno Estos aparatos así Si es necesario llevarle toda la florería Se las llevamos, viejo Buenas tardes Buenas Debe ser una chica muy afortunada Sí Sí, sí Totalmente Son para la novia de un amigo Es que el bruto lo embarró Totalmente Imagínense Solo un bruto le puede hacer eso a su novia No es un bruto Nosotros lo estamos ayudando, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué tal les parece este arreglo? Le podemos poner un globo que diga Perdóname Eso es súper original, ¿no? Harta creatividad Sí, sí ¿No tienes uno que diga como I love you o algo así? No, no También súper original Mira y Ah, son dos Con dos Qué ramillete tan hermoso, ¿no? Sí, estamos Y a ver ¿Y ustedes dos vienen con el arreglo? ¿No? No Nosotras, no Pero nosotros, sí Están mucho mejor que el arreglo Y además Huelen mejor que las flores Margarita y las flores Ay, del cielo cayó una rosa Rosita la recogió Se la puso en la cabeza Y qué bonita Chuta, mis papás, loco ¿Aló? ¿Papá? ¿Sí? No ¿Cómo? No ¿Qué pasó, Juan Fernando? ¿Le pasaron algo a tus viejos? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? No, no, no Para nada Algo peor que eso, viejo No me digas Se quedaron en bancarrota No, no Algo peor Van a tener que embargar el canal No, espérate Ya sé Te vas a tener que ir a vivir a Durán A ver, Diego Estás viendo mucha televisión Mucha crónica roja ¿Cómo es? Crónica urbana, viejo Yo no veo televisión nacional, loco ¿Pero qué pasó con tus viejos? No, no, nada Que vuelven de Europa ¿Qué? ¿No se van a quedar allá Muchos meses en Europa? ¿Y ahora el cargo? ¿Tú, nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Se iban, loco Se iban Nos fregamos, viejo Oye Oye, oye, Jorge Pero aquí no hay nadie No, no, no Si aquí está el contrato de mi casillero ¿Qué pasa? No, es que no No tengo la llave Pero, pero No, no, tranquila Que ya mismo viene mi pana Y el man tiene una copia del contrato Ay, ya, bueno Vamos a esperar afuera No, no, no A ver, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? No, yo no te tengo miedo a ti Yo no tengo miedo a nadie Oye, no, que como que me da cosas Estar aquí sola No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Mira, mi pana ya mismo viene Con la copia del contrato Pero hasta eso Nosotros podemos conversar solos ¿O no? Ay, ¿qué vamos a conversar a ver? Si yo conozco tu vida ¿Cómo? A ver, no, no Suéltame, oye, en serio ¿Cuándo te tengo hambre? Suéltame Ahora vas a ver lo que es bueno No, suéltame No, oye, suéltame No, oye, suéltame Oye Échate guilazo Pero canelazo ¡Eh, mariachi! Usted me está haciendo penar Usted me está haciendo marir Primero me achetea Después me lo atrasea ¡Eh, eh! ¿Cómo? ¿Cómo es que mismo? Usted que mismo sabe de mí ¿Qué importa si no soy pelucón? Yo como el cebollado ¿Dónde los agachados? ¡Muéstalo, suéltame! ¿Cómo es que mismo? ¿Qué pasa? ¿Me tienes en agua?